Le, 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 le Aquí no era bajarse, pero aquí no era bajarse, ching te, guau Ok, no, no, no hay ni accesorios tampoco Disparé sin querer con la ching 7, 8 Ok, 2, 3 ¿Qué? 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 ¿Pero qué le pasa al li... Ya va a empezar el potencias a volar a lo menso. Traigo en línea mejorado, así que estamos bien, ¿eh? Puede que lo quieran revivir. Siendo nerviosón, ¿ya vieron el corazón? Siendo nerviosón, ¿eh? No me quiero morir, te lo juro, carnal. Y menos por un potencias. Oye, déjame subirlo. Ok, no voy a poder lutear a ese. ¡Ve el corazón, ve el corazón! ¡Ve el corazón! Mira el corazón, anda nervioso, ¿eh? Es que hay una muchachona ahí en el chat que... ¡Ay, güey! Me pone nervioso, carnal. No quiero perderla, quiero impresionar a la muchacha. Muchachita hermosa, te ando conquistando. Anda nervioso, papá, ¿eh? Anda nervioso. ¿A dónde fuiste, José? Dice James, luego fui con mi papá suegro a festejar una carnita asada a Juárez, un ratón. Ya regresé a la triste realidad de no tener agua. Allá se había, carnal. Allá se hay agua. Allá me hubiera bañado, ¿eh? Chite, igual. Se me fue el peor. ¡Gol! ¡Gol! 62. Al que sigue. ¡Uh! Hoy no hay salas, Cristian. ¿Cómo andamos, hermano? ¿Todo bien o qué? Qué gusto saludarte, ¿eh? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. No te vienes de reventar ese botón de like. Ojo que llegamos a los primeros mil allá, por fin. No le están disparando, ¿cierto? No. Vamos a buscar enemigos y vamos a descender de una vez. A gusto. Por acá, por acá, por acá. En estación de autobuses yo creo que hay gente. Porque ahí estaba el carro dando vueltas. Además, este drone puede que hayan venido a agarrarlo. Acaba de matar a un botsirri. Está muy tranqui el peo, ¿no? Míralos, 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 míralos. ¿Cuánto que trae en M4, carnal? No, deja de saltar. ¿Por dónde puedo subir? Por aquí. Papu, puede que la esté reviviendo, ¿eh? ¿Dónde está? Oye, no te ofreces. Agarra las manos, gracias. ¿Lo escucho? Vienen dos. ¡Vuelan, hijo mío! No. ¡Vuelan, hijo mío! ¡Vuelan, hijo mío! y cuidado avanza un poco demorar el sonido escuchaba gente como a la derecha hay uno ahí mira, ahí lo viste lo escucho no, no, no son los tres está cerrando zona pa' ahí, vamos a tratar de rodear por izquierda a ver si se llega a acercar alguno ok, saben donde estoy ya me están disparando de los tres de nuevo ok si me disparan entre dos medio quieto me matan ya está llegando uno buenas noches, bienvenido que le puedo servir ok tenía un largo alcance que me voy a llevar hermano hay otro por aquí, ya lo escuché como que llegando por tags parece que no excelente, excelente, excelente uy, la Oden, la Oden, la Oden, la Oden creo que va a regresar por el por sus tags o algo así carnal o por las del de arriba, no sé que ya revivieron ahí cuidado, 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 cuidado por allá va a salir volando por allá va a salir volando creo que creo que creo que revivió a sus compañeros otra vez tú ok, sabes donde estoy yo eh ahí vamos subiendo ok, tus compañeros van a revivir creo carnal no sé si ya revivieron y cayeron en alguna parte ahí se murió un bot Sibiri ok, me desinteresa esto ahí está listo, traigo mejores accesorios me faltó un cinético nomás pero bueno, tengo buenas armas también aquí hay un vehículo voy a subir a plataforma yo creo excelente excelente papu vamos para arriba eh go, go, go papu están reventando ese botón de like se los encargo mucho por favor recordándoles que es gratis van por la primera win hermano a ver si sale aficionados que viven la intensidad del cut ahí hay un vehículo se viene final de partida solamente quedan los mejores 17 jugadores del mundo buena celeste Guzmán ahí tengo uno ahí tengo uno lo acabo de ver cuidado, cuidado, cuidado puedo verme siente a la derecha ayúigas oerh aning avesan 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 ¡Cuidado! Mi corazón a mil pero yo tranquilo Mi cerebro está tranquilo El corazón está a mil pero el cerebro Está tranqui La conciencia tranquila Que me traigan un pastel que los traigo de hijos Todavía no se acaba el día carajo Eso si les encargo a todos a reventar ese botón de la llorita Seguimos agradeciendo a las estrellas Y sin el potencia A gusto Si matamos cuatro más se baila Estos perritos si nos pusieron la tarea difícil Oye todavía se puede perder hermano Si queda only two team level una cosa así Se puede complicar el asunto Comandamos Charlie Gracias Yandir por esas doscientas estrellonas Ahorita vemos las demás se agarran Muchas gracias Toda la gente que se está mandando estrellonas Creo que no van a alcanzar los cuatro Acá murió uno por zona y creo que era posible Va muy grande la zona eh ¿Se escuchan tiros? Ese fue uno real que mató un bot Ya no se baila Dos contra uno Ahí están Están por aquí Uno Y el otro Uy Es el potencias Me la estaba zigzagueando machine Me dio un buen bailongo carnal Un granadazo y a mimir Está cerrando la zona Vamos a ver si trae sniper este wey también Limón pero es Raite Está fea Aguanta las balas Aguanta las balas Esta cosa bugueadísima Agarra Comandamos Christian Michel Comandamos Christian Michel Vamos a acercarnos Escuchó la madera de la casa según yo Alguien Vamos a acercarme Vamos a acercarnos A acercarnos Alguien 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 Gracias por ver el video.